Yo soy el Adriancillo, un momentillo, voy a contarles la historia de un amiguillo que no aceptaba el triste destino de ser un huevo simple sin nada de estilo él no quería, no se conformaba, ni con jamón revuelto con tortillas, nada ni motuleño, ni divorciado, más ni creía que la vida era un regalo solo soñaba y me decía y me encantaba lo que sentía yo solo quiero una vida normal, ya no me inviten a desayunar tener esposa y chamacos que tal, y en los sartenes no quiero nadar quieranme, tengo sentimientos, mírenme, soy blando por dentro no, mejor tibio, sí, mejor tibio ¿tibio? él no era tibio, más bien muy duro, y no le pongan sal porque se pone rudo tenía novias, huevas hermosas, quería sentar cabeza, le llegó la hora solo soñaba y me decía y me encantaba lo que sentía solo soñaba y me decía y me encantaba lo que sentía yo solo quiero una vida normal, ya no me inviten pa' desayunar tener esposa y chamacos que tal, no quiero pascua, me quieren tronar quieranme, tengo sentimientos, mírenme, soy blando por dentro yo solo quiero una vida normal, ya no me inviten a desayunar tener esposa y chamacos que tal, y en los sartenes no quiero nadar yo solo quiero una vida normal, yo solo quiero vivir con style yo solo quiero una vida normal, yo solo quiero vivir con style ojitos pajaritos me hipnotizan a mi, ojitos pajaritos ven para acá wow 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 por favor devuélvame el balón vecina solo un niño soy oh 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 oh